¡Oh, viernes! ¡Una botella! ¡Estamos salvados! ¡Botella! Presta atención. Conocerás ahora otro adelanto de nuestra civilización. ¡Adelanto! Yo echo el contenido al mar y envío una nota en la botella. ¡No, Robinson! ¡Eso es un Red Bull! ¡Es mucho mejor que una nota embotellada! ¡Red Bull! Viernes, pero sobre un toro no se puede navegar. Necesitamos un barco. ¿Navegar? ¡Volar! ¡Eso es un adelanto! ¡Red Bull te da alas, Robinson! ¡Pero ahora son los peces los que se van de la isla! ¡Ya veo!